¡Que hay algo raro a la derecha del parapente! ¡Hasta luego, P! ¡Disfrútalo! ¡Sois la élite, el baluarte! ¡Mirad para Pentalia! ¡Dale los mandos al pequeño! ¡Esto es auténticamente impresionante, chicos! ¡No podéis moriros sin volar! Y decía Da Vinci que el que voló caminará por la tierra mirando al cielo, porque el que ha estado allí querrá volver. ¡Y a ver tu Tartus, la Klein!